Padres de familia de la escuela José Antonio Galán siguen inconformes ante el silencio que se guarda de parte de las autoridades locales y departamentales frente a la problemática que se presenta desde hace algunos meses en infraestructura del plantel educativo. Es por esto que se tomaron las vías de hecho en son de protesta. Entonces necesitamos que la Secretaría de Educación Departamental nos diga en qué condiciones nos va a entregar la escuela porque no podemos seguir. Nos dijeron que nos hacían aquí en el colegio dos meses y ya van tres. Entonces más espera para qué y no nos han dado ninguna solución. Entonces sí necesitamos que por favor nos solucionen porque así va a llegar el año entrante y de igual forma acá tenemos niños enfermos. Mi hija de por sí ella es discapacitada y acá no hay quien me la atienda. Entonces eso es lo que necesitamos, que nos colaboren, que nos ayuden, que vengan, que se apersonen de la situación porque es que no ha venido nadie a dar la cara. Entonces eso hemos hecho, tomarnos el colegio y hasta que no tengamos solución alguna no vamos a abrir el colegio. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados? Los niños de la secundaria, los de 11. Una atención pronta y oportuna que permitan la solución a esta problemática es lo que piden los padres de familia para el bienestar de los menores que se han visto perjudicados. No hemos tenido solución de nadie, por eso llegamos a estos extremos y hasta que no nos den solución no nos vamos a ir. Así seamos 10, 20 padres de familia, hacemos peso porque estamos preocupados por nosotros, por los hijos y por la institución porque no solamente los hijos de nosotros ahorita, han venido muchos niños también egresados de esa escuela. Entonces hasta que no nos den solución no nos vamos del colegio. Por favor no solucione en qué estado nos va a entregar la escuela porque ir a decir que le va a echar relleno no podemos porque la escuela está agrietada, se está hundiendo y nosotros no vamos a permitir meter los niños allá para que ocurra un colapso o algo. Por eso tapamos las vías para evitar que ocurra algo más, ¿sí me entiende? Porque se puede venir la pared encima de alguien y no, eso es lo que no queremos. También queremos la alimentación de los niños, ¿sí me entiende? Si no nos van a solucionar, hay niños que vienen de Colinas de la Esperanza, al frente del cementerio, o sea, queda lejos. Han desertado niños, pueden venir acá a hacer un censo a ver si no han desertado niños. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen para darles el almuercito. En el colegio teníamos buena alimentación porque es un excelente restaurante el que tenemos. Y acá, ¿sí me entiende? Han habido mucha deserción, entonces eso es lo que necesitamos, que por favor nos escuchen. El llamado se extiende a la comunidad del sector norte del municipio para que juntos se logren las soluciones. Que por favor los papás los invitamos que nos colaboren, que no es problema de nosotros, somos un solo colegio, somos 1.300 alumnos, ¿cuántos papás no somos? Tenemos que unirnos, de eso se trata, de unirnos, de integrarnos. Mientras no veamos solución, no nos vamos del colegio. Pero sí necesitamos que también nos colaboren porque esto también le perjudica a ellos, ¿cierto? Porque si nos tomamos al colegio, mire, hoy se regresaron todos en poco niños. A uno le da pesada porque yo también tengo niños en secundaria, pero ¿qué más puedo si tengo dos allá en la escuela galán? Yo tengo que apoyar, ¿sí me entiende? Entonces que por favor también nos escuchen. Hasta que no se les dé una solución, los padres de familia continuarán en manifestación pacífica con el objetivo de lograr la reparación pronta de la escuela José Antonio Galán.